¿Cómo están? Bienvenidos. Serios inconvenientes ha provocado el temporal que se ha debatido durante la madrugada en la zona metropolitana. Fíjese, esta imagen de la capital federal, de una zona céntrica, lo que ha dejado el temporal, realmente increíble. Lamentablemente también una muerte en la localidad bonaerense de La Ferrera. Un hombre de 76 años murió ahogado, contentó ingresar a su vivienda inundada para rescatar alguna de sus pertenencias. Hablemos de lo que dijo el Consejo Bonaerense de Emergencias, su titular Luciano Timerman, informó que a raíz de las lluvias desbordó el río Matanza y ocasionó evacuados y calles anegadas en varias localidades. Hay calles anegadas, dijo Timerman, y rutas anegadas también en distintos distritos del conurbano bonaerense y el desborde del río Matanza ocasionó evacuados en La Matanza y Esteban Echeverría. Ahora, situaciones que se repiten en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, el centro del país. Toda esta zona, incluida la capital federal, sigue con alerta. Alerta por el temor de tormentas fuertes que pueden reincidir en el día de hoy y en el día de mañana. Estar atentos, ¿eh? El cielo continúa absolutamente encapotado, ¿eh? Gris, cerrado, feo, 19.6 la temperatura. Pero atención, más allá de los gustos personales, la preocupación cuando uno mira el cielo es justamente ese, ¿eh? El pronóstico y las tormentas y los inconvenientes que ha generado. Si sumamos otro día más, bueno, esto puede ser aún peor. Así que estar atentos a los sistemas de emergencia y uno, por supuesto, también. Estaremos ampliando. Estaremos durante toda la tarde con este tema y también en nuestra edición central de División 7. ¡Esperamos! ¡Gracias!